Muy buenas a todos desde Harnoom y Game of Thrones Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront, estamos en el segundo capítulo del pasamandos Esta vez estamos con Marcos que es mi primo, hola Las reglas van a ser las mismas, a dos muertes cada uno Da igual que estés en un vehículo, lo que sea, a dos muertes Eeeeh, si es héroe lo dejamos en una, si es la primera Vale, si es héroe lo dejamos en una Uff, venga, que yo puedo Cuidado Cuidado Te lo he dicho Uy, héroe, héroe Ay, que cabrón, me la ha quitado Venga, vamos a Vamos a Vamos a Por aquí Para tirar a la cañita Ha llegado el comandante Skywalker Blanco del ally Vamos para la otra la mejor El subo, el subo No te acerques No te acerques Cuidado Está ahí Tienes pistola de dispersión seguro Tío El enlace no es mi espalda 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 Es un arma que tiene ese ataque eléctrico Me cago en la puta Tío, he nacido Venga, que yo puedo Voy a entrar y estoy disparando, vale Cuidado Bueno, primera baja, 1-1 Vamos Esto le puedo matar Toma Madre mía What a trick, chaval Muy bien Muy bien Hay gente detrás Hay gente detrás Hay gente detrás Joder, como me la ha liado el chaval Que no te veo Madre, tu me la lia mazo, eh Venga, voy a jugar una vida con el de 30 Es la polla Esta arma es la polla, verdad Si tengas poca puntería Te jode porque son 6 balas Tardas más a recalcar Ay, coño, no Cuidado que dióxido O sea, suda y te va A ver, en L1 tienes dióxido, ¿vale? Es que estaba jugando con mi cuenta, entonces no tiene... Uyyy ¿Por qué apuntas y insultas, tío? Porque soy así de pro Perdona Perdona, Willyrex Soy del Clan Fazer, tío Vale Te he matado Pues es que... Vale, que eso se la come Cuidado, carga, carga que te viene el mazo, tú Carga que te viene el mazo, además Muy bueno, daño de dióxido Puntos, puntos, puntos Cuidado que te vienen 3, eh Ojo Que cabronito más Eh, dispara, dispara, dispara al ATAT Ya está ¡La pincha el lío! ¡Voy a morir! 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 Y hay una abertura... Aquí hay gente... Necesitamos que funcione Vale, venga, vamos A ver... ¡Toma! ¡Oh! ¡Se me ha roto! ¡No! ¡Mierda, tío! Primera La varilla, tío Me salió buscado ¡Voy a morir! 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 Me ha pasado de largo... ¡Ya no sé por qué! ¡Fuckin' no puedo saber! Vamos a ver... Ha muerto... No te acerques... Madre, se empieza a cobrar con un esquilo Pero le está hirviendo y... ¡BOOM! ¡In the face! ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Me raya mazo porque están por encima, tío ¡Claro! ¡Me cago en...! ¿Y eso qué hace ahí? Para saber lo bueno que son tus compañeros, tío ¿Pero cómo ha entrado hasta la cocina? A ver, a ver, a ver... Me voy a poner la E11, ¿vale? Vale, le toca a Marcos... A ver cómo vamos, tú... ¡Soldados de asalto en la zona! ¡Llevo uno, tío! ¡Ah, vale! ¡Corre, coger, coger! ¿Qué? ¡Ah! Ni siquiera una... Tú, eso es un estaje de matar... Algo raro disparando muy fuerte, ¿eh? Eso te mata... Eso es la TAT Eh... Es que no quiero ir por ahí Voy a ir por aquí... Que no es que sea menos valiente... Se va a mantener cabreza, ¿sabes? Tienes miedo... ¡Pum! Me disparo a la cabeza... Blanco del ala ahí, fijado... Que muy gracioso eso, ¿eh? Ya... No es que tenga miedo... ¡Uff! Me he metido justo... Donde han disparado... Te está yendo al sitio donde no hay nadie... Sí, ¿no? Donde no hay nadie... ¿Sabes lo que pasa? Es que... No tengo miedo, tío... Sí... Sería muy gracioso... Tú, ahí tienes uno... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, qué manco que soy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cuadre mía, abueli! Compañero vengado encima... ¡Cuadre mía! Es que soy un... ¡Dioxis! ¡Dioxis! ¡Júatela! ¡Júatela! ¿Aquí? Yo que sea, donde tú quieras... Así hay doble dios, tío... ¡A trese, a trese, a trese, a trese! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No te vi a ti! ¡Lan, con el mapa raro, fijado! ¿Tú te las tienes tú, a trena? Si no... Que si mueres... ¡Jajaja! ¡Ugh! ¡Menos mal que tengo a Luke! Aquí al lado... ¡Ay, qué malo que soy! ¡Ay, qué malo que soy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? No, no, vale, vale... ¡Ah! ¡Hasta que... ¡Apollo a ellos! ¡Hasta que... ¡Hasta que... ¡Hasta que... ¡Oh, qué hijo de puta! ¡Ugh! Vale, eh... Vale, eh... Hay que disparar a los... Sí, nada, sí... Me dejaron la estrofa demasiado... Se está apuntando... Se está apuntando la de... La de... El Caminante está sin escudos... ¿Qué dices? ¿La segunda? ¿Es la segunda? ¿Es la segunda? ¿Qué dices? ¡Es la segunda! ¡Tira! Yo juraría que es la segunda... Escúchame... Que no... Que tenemos más bajas... No sé... ¡Eliminación, eh! No son pares, me toca ya Que no, que si Que son pares, que me toca a mi Que me toca a mi que son pares Que va de dos en dos Que me toca a mi Que no, que son pares Dos, yo, cuatro, tu, seis, yo Nueve, tu, ah no, ocho Madre mía Vivo de ingeniería Que chaval, me la intenta aquí jugar Que no tío No, tío Pero esto cuando mato yendo por aquí Apuntad contra él mientras sigas No era esto, eh Ah, madre mía Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Has visto? Es que no sé por qué he pensado que no hubo en la parte Bajas es lo que tú haces Es que no sé cómo está puesta en este juego A ver, izquierdas son las que... Ah, es que las bajas son las... Es que estaba fijándome en las eliminaciones nuestras Tío, nada más que te bajas, sabes ¿Qué te había hecho yo? no jodas No mire Skywalker se encuentra en la zona para darnos apoyo Como un ello es ahí No, que no, 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 no! Es que te vengo a ver jajaja vamos a la fiesta me da que junto a la cabeza y me la mata oye pues al igual ganamos eh mira los dos de la red, tanto jodido porque hay disparado pecho jale tio cada uno tiene sus ambiciones en la vida tio llego? que suerte que por que ha rebotado si no jajaja jajaja por que me cambias el arma tio? yo no quiero tirar venga va 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 vamos a aportar mano en serio ya jajaja vamos a aportar un tiro aqui ha muerto eh por una rama no? si que si no me la has quitado me la he vuelto a quitar hay un héroe hay un villano cerca eh a la derecha es Darth Vader creo y Luke se va por la izquierda por aqui tio que se vea Luke por la derecha esta es Darth Vader creo que la derecha que la derecha que la derecha chaval mira como bien que pudieron haber hecho este juego como bien que pudieron haber hecho este juego junto a lo que lleva tio enemigos en el area tu que haces uff que tienes toda la vida chico que le esta esperando coño tienes alguien detras es mio no vamos a hacer nada ahi eh osea tio estoy intentando parar a la gente tiran a X y me voy y hay una TST que se va a asomar aqui y nos va a matar a todos mi deoxys como hace daño ay que bonita es hostia este sitio es bueno eh cosas de superioridad no meditan al AI objetivo fijado bueno ya no porque has tenido toda suerte que tenia estacion de enlace operativa ehh como se llama el cohete era fuego tu? esta arriba ya creo esta puede que ir arriba y morir a este le queda nada de vida tio cuida cuida que esta disparando el lanzagranadas tiene mazo de granadas que hace? porque se gira a la izquierda porque se gira para la derecha que esta arriba el que acaba de morir porque tienes eso ahi? que no va a bajar ya ha muerto ha muerto repito 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 vale cuida cuida que ha caido uno ha caido uno buena venganza ademas si no le ha matado si si no le ha matado si si no le ha matado si 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 protégeme compañero por detrás por detrás que viene por los dos lados por detrás que viene por los dos lados que es eso? ah coño jajaja te van a matar te van a matar te viene por la derecha y por la izquierda ahora mismo esto a donde lleva tu? ah vale joder cuidao 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 que he salido todo en tanto lo malo venga 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 madre mía con volta que está y todo casi quieto uno que no va a matar que no te haya cogido el mando no te cuidao jajaja aquí la mano que reventa es la granada normal tío tiro una mas adelante con este no me he sentido pero no con el delante si te va a dar te va a dar corre corre jajaja metete a la derecha a ver que hay me voy para arriba tu esto te ha quedado dioxicida de allí ya me voy para arriba me voy para arriba cojo este tipo buena que me toque tu que va a acabar ya venga por eso que me toque un rocket joder eso es que madre mía lo pido eh pues lo pegas lo tiras debajo del cuerpo del pavo lo pido y me lo dan llego 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 corre corre vete corriendo para debajo del cuerpo de la t a ti si lo tiras debajo el que tiene poca vida a lo mejor le dejan esta super poca vida es igual los dos tienen mas o menos la misma vida venga ya veras que muero es que ya veras que muero tira dioxic para hacer que puedo ya tío pero es que me cago en todo si ya se va a abrir tira dioxic o algo tío se me va a matar ostia 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 que no me vea que no me vea que no me vea soy una roca soy una piedra va 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 hijo de me jode aaaah 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 que haces tío madre mía que personaje chaval edu tengo que hacer no con el compañero no que estas abajo llego 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 chico es que tal guay me ha quedado asi eh es verdad hay maje vamos a ver bombarderos se lanzan al ataque tío ma es que chavales venga va corre 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 venga me esta mirando tío me esta mirando me va me va me esta mirando me va me esta mirando me va el de 33 vamos madre mía suicida madre mía no 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 que poco me había negatado tío ah no tiene 33 pero si te muero eh ya estabas poniendo el hilo muy bien muy bien vamos 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 tíraselo ya hemos ganado si si como ha quedado aaaah no es justo negativo tío no me lo puedo creer es justo por esa puta mierda tío lo voy a dejar al mando ya tío eso no vale 12-12 no queda que pros que somos joder pues nada chicos victoria gracias a nosotros claramente si nosotros el equipo no era nadie mejores de la partida y nada chicos si os ha gustado darle a like suscribiros si no estáis suscritos compartidlo con todos vuestros amigos si queréis más series de pasamandos tengo más gente con la que hacerlo si queréis decirlo en los comentarios o simplemente darle a like y más juegos y más juegos que no es tontería si si hay muchos juegos para hacer pasamandos asi que nada chicos nos vemos en otro video adios adios